Y para todos nuestros seguidores, esto es lo nuevo de Paola y su banda mágica Abre la puerta, déjame entrar, traigo un puñado de besos para darte Traigo en las manos mi corazón, para que dejes tu nombre grabado Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos, la vida entera, muy juntitos Abre la puerta, déjame entrar, traigo un puñado de besos para darte Traigo en las manos mi corazón, para que dejes tu nombre grabado Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos, la vida entera, muy juntitos La, 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 la... Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos, la vida entera muy juntitos ¡Gracias por ver el video!